Dios te salve María, llena eres de gracias, Señoras y Teofros, bendita eres de todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, que se regala por nosotros, la gloria, la gloria y la gloria. María, bendito a ti, para que también te seas contado a nosotros, a los miedes y todos los miedos espirituales. Queremos que le dame también tu gracias y te damos a nosotros, Gracias. 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 Gracias.